Me estaba besando, por la calle me ando Me estaba besando, por la calle me ando Me estaba besando, por la calle me ando No con el marido de mi amor Es que yo sin ti, no sin ti Me llevo en la noche y yo no me gustaba ¡Suscríbete al canal! 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 y si quieren comprar, voy a hacer un video call si queremos comprar, vamos a hacer un video desde el principio, también vamos a hacer un video para los consumidores, esto hará $14.000.000,00 y ya está listo y ya está listo y ya está listo nah ini kita naikkan yang satu ini jadi buat teman-teman ya yang mau beli silahkan ini kita kirim hari ini juga ini masnya ada di Malaysia, cuma kita harus sportif, sportif, sportif ya kita masukkan dan kita naikkan 1 unit Kawasaki Ninja 2011 harga di $18.000.000,00 ditunggu untuk kedatangannya mas bosku ok motor sudah naik jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan nggak usah khawatir, garik motor tetap yang terbaik untuk kedepannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sampai tujuan untuk nomor HP ada di bagian atas mantap terima kasih terima kasih terima kasih